Oya, 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 Ecco de tambores, ritmos negros en Perú Del África a Chincha, Zamacueca con Lung Y en Bapá, Malandroñeque, dame golpe de cajón De Pintiti, de Macario, y de Caitro, sí señor Y en Bapá, Malandroñeque, que retumbe el calle Con chocolate en el repique, Ronaldo Campos en el cajón Que con el cajón, el ritmo negro De Cañete a Chincha, Zamacueca con Lung Que con el cajón, el ritmo negro Y en Bapá, Malandroñeque, que retumbe el calle Y en Bapá, Malandroñeque, dame golpe de cajón De Pintiti, de Macario, y de Caitro, sí señor Y en Bapá, Malandroñeque, que retumbe el calle Por su maravillosa cañectoria Y en Bapá, Malandroñeque, que retumbe el calle Y en Bapá, Malandroñeque, que retumbe el calle Alzón Eh, oh eh, oh eh, dame golpe de cajón Alzón, alzón, coca lleno y viva Ringa, 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 dame golpe de cajón Alzón, alzón, barco y ron y viva Ringa, 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 dame golpe de cajón Alzón, alzón, y los negros dicen Y en Bapá, Malandroñeque, que retumbe el calle Ringa, 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 ringa Gracias por ver toda esta decisión. Agradezco que no me olvide como profesor de mi vida. A pesar de que los japoneses están en voz de mi lado, pero ya saben, yo lo conocí cuando yo cometo partir de mi país y yo he estado constantemente así me quiero. Siempre estoy aquí. A veces vengo y no hago noticias porque no hay nada que contar, pero cuando me ven de la decisión es porque algo tenemos que decir. Desde ya mis decisiones a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y estamos como madre, como hermana, como hermana. A todos los pueblos. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.